Corriendo audio. Listo. Escena 2, toma 3. Toma 2. La historia, para los que no tengan contexto, la historia de no vaya a esa clase es... Es una historia de amistad que transcurre la tarde previa a un tirote escolar. Es decir, es la historia de dos chavos de prepa que quieren balacer a sus compañeros. Pero todo sucede en la tarde antes de eso. Y aunque suena bien oscuro, en realidad es una historia de amistad muy bonita. Para mí lo importante de la película era realmente resaltar la amistad de los personajes y como su sentimiento de pertenecer a un grupo, ¿no? De pertenecer a la sociedad y a la prepa, pues. Porque ya ves como la prepa es básicamente como un reino animal. Es una jungla. Es una jungla, literal. O sea, se dividen todos en grupos. Hay grupos que tienen una jerarquía. Y la idea es que los personajes no pertenecen a ninguna de estas tribus. Entonces, se sienten como outsiders. Y para mí era importante resaltar eso. El sentirte alienado creo que también puede generar un sentimiento de rechazo que puede generar actos violentos. Creo que es la primera película mexicana que toca este tema, de los tiroteos escolares. Y creo que también es una película que mueve mucho, en muchos aspectos, ¿sabes? Nos mueve mucho en la amistad, en lo familiar, en el descubrimiento, la adolescencia. Yo creo que esta película toca tantos temas sensibles que se tienen que ver principalmente para empatizar y darnos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor, ¿sabes? Es totalmente cine mexicano. Y lo más importante es que es tapatía. Yo escuchaba muchas cosas de que, bueno, los crews de repente son bien peleoneros y no, y se sienten a tensión y así. Creo que yo jamás sentí eso. Todo el tiempo fue muy bonito. Y creo que esa parte no solo la vemos nosotros, sino que también se transmite en la película. De que tú ves esa película y también dices, qué chido, ¿sabes? Claro. No sientes ni que, ah, está tediosa, o tiene mucha paz, no, o sea, sientes tanto la relación como Cristian y yo tenemos de amistad que es real, que se presenta en la película. Sientes la fotografía que se ve muy bonita, que se ve muy amena junto con lo que estábamos conviviendo, el lado, o sea, todo, ¿sabes? Durante toda la prepa yo por alguna razón tenía muy presente la idea de los tiroteos escolares. Entonces, como que era algo muy horrible que yo, era como un atentado terrorista que yo sentía que sí podría pasar potencialmente en cualquier segundo. Y bueno, tras este tiempo vi el documental de Bowling for Columbine. En ese documental hay una escena en la que Michael Moore habla de, se menciona que los chavos estos que hicieron el tiroteo de Columbine, lo último que hicieron antes de ir a hacer el tiroteo, es que fueron a jugar bolos. Pues nada, siempre me pareció como un dato bien extraño y bien bizarro, porque chingados fueron a jugar bolos, o sea, era como una especie de último deseo de ellos, era lo que querían hacer, o también en algún momento tuvieron dudas, o no sé, ¿de qué día me los platicaron, no? Me di cuenta que ahí podía haber una historia. No vayas a clase mañana, creo que es la oportunidad de recordar nuestros momentos lúdicos y rebeldes de la adolescencia, pero también es la oportunidad de generar o un disparo al aire, que puede ser un gran festejo, pero puede ser también muy peligroso, o puede ser un disparo en el pie, que es limitante, que es coartante, que es algo definitivo y definitorio. Es una producción independiente, es una producción generada justo con recursos propios y echar a andar con la materia prima, que es un chingo de ganas, un chingo de cariño y de amor por lo que se está haciendo, y creo que eso se ve en los resultados, ¿no? Me vino mucho a la mente una persona en el Festival de Guanajuato, que al final de una presentación de la película tomó el micrófono y nos hizo la observación de que a él le recordó mucho el trabajo que hace con personas en rehabilitación de adicciones, y de cómo esta solidaridad o esta camaradería puede llegar a salvarte de caer, recaer, o pues bueno, cometer actos de los cuales al rato te puedes arrepentir o lo que sea, ¿no? Y este comentario en específico a mí me pegó mucho en ese momento, no sé si tú te acuerdas de ese momento. Y sí, ese viaje que yo he sentido con esta película, de escuchar las interpretaciones de las damas personas, ha sido demasiado gratificante.